Y luego hemos asistido también a una tensión que sigue ahí con Irán. Tensión que en cualquier manera ha hecho temblar un poco el precio del petróleo, aunque parece bastante estable. No obstante las últimas tensiones, se ha tenido una pequeña subida, pero no. ¿Qué hipótesis hace eso sobre el precio del petróleo? Nosotros básicamente lo que creemos es que el mercado está descontando que la demanda se está debilitando por ese menor crecimiento a nivel global y eso es lo que está pesando sobre todo en el precio del petróleo. Creemos que hay oferta suficiente para abastecer esa demanda, a pesar de que haya tensiones en Irán o en Venezuela, porque el resto de países... Más o menos queda ahí, ¿no? Exactamente, por eso apenas se ha movido.